Música Esta es una experiencia totalmente nueva para mí. Estoy un poco desubicado. La vida va a ser un duro contrincante. Con ganas de que sea el concurso. Vamos a ver si lo conseguimos. Ellos lo hacen si parece fácil, pero después hay que meterla. Se intentará hacer lo mejor que se pueda y si se gana bien, y si no, pues felicitar al compañero. Estamos buscando a nuestro campeonato aquí en la Final Four. Así que vamos a recibir ya con un fuerte aplauso, por favor, a Juan Jesús y a David. Harán una entrada a canasta, tirarán un tiro libre. Harán también ese tiro detrás. Tendrán 30 segundos para hacerlo. Y comenzamos ya. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerda la voz a Juan Jesús! ¡Turno a continuación, por él, David! ¡Adelante! ¡Hay una Stafford que él se lo dejó! ¡Vamos! ¡Se vive una casa! ¡Vamos arriba! ¡Y sigue! ¡Vamos! ¡Que se acaba el tiempo! Cinco, cuatro, tres, dos, uno… ¡Sobre la velocidad! Ha sido una experiencia espectacular y no la cambio por nada. Felicitar a David que ha sido un gran vencedor. Muchas gracias AXA por confiar en mí. ¡Sobre la velocidad!